El economista José María González Lara consideró que hay errores en la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la lucha contra los huachicoleros y reconoció que el desabasto de combustibles podría generar inflación y caos. Tenía muchísimos años, yo creo que hay un error o errores en la estrategia, pero había que entrarle de lleno. No hay escasez, según plantean, en algunas regiones del país sí, pero son las compras de pánico. Si antes le ponías 100 pesos, ahora le pones 300. Y todos pensamos igual, pues claro que se agota más rápido. Consideró que no subirá el precio de la gasolina. En el norte no hay problema, tenemos a cadereita cerca, pero alguien preguntaba si subirían los precios de la gasolina. No suben los precios a no ser que aparezca el mercado negro y hasta la fecha no hay datos de eso. Sin embargo, reportes que llegan de la central de abastos de la Ciudad de México que indican que un kilo de papas que se vendían 30 pesos ahora cuesta 90 y señaló. Hay un efecto inflacionario, pero de momento, en tanto los precios no suban y se vuelven a abastecer, los precios vuelven a su normalidad. El asunto es que se abastezca de manera óptima cuanto antes. Reconoció que si el asunto no se arregla pronto, habrá caos. Sí, lo va a haber, eso es lógico. Nadie encuentra el hilo negro. El asunto es que ya se arregle la estrategia y que haya abasto. Con la cámara de Gerardo López para Arrasaje, informó Eduardo Sarabia.